Soy Villena, soy ciudadano argentino. Vengo en nombre de mi familia, de mis hijos y de mis nietos a desagraviar el mástil de nuestra insignia patria. La bandera nacional argentina es un símbolo sublime que no se debe compatibilizar con ningún otro tipo de bandera ni banderola. Está establecida en nuestra constitución nacional. Así que por lo tanto nosotros vamos a sacar cualquier otro trapo que no represente la bandera nacional argentina. Muchas gracias. La bandera nacional argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!